La Secretaría de Hacienda este año ha diseñado una nueva estrategia para que las personas y los establecimientos comerciales soliciten el recibo del impuesto de industria y comercio y retención de industria y comercio de una manera mucho más sencilla. Ahora podrá ahorrar tiempo realizando los siguientes pasos. Ingrese a la página www.mosquera-almedio-cundinamarca.gov.co. En la parte inferior encontrará una serie de enlaces. En el lateral derecho podrá visualizar una flecha y allí dará clic tres veces hasta llegar al link Formulario ICA o Formulario Rete ICA. De clic en este link y en Documento de Identificación del Usuario ingrese el NIT de la empresa. El sistema arrojará un formulario, verifique sus datos y luego seleccione el periodo que va a declarar. Luego, en Selecciones de Uso, escoja la opción Declaraciones. De clic en Guardar y Continuar. Ingrese la información en los espacios requeridos. Después de dar clic en la opción Guardar y Continuar, el sistema le arrojará un aviso informando que el proceso se realizó correctamente. En el segundo formulario vamos a completar la información del declarante. Ingresaremos los datos faltantes. Tenga en cuenta tener a la mano los datos necesarios para llenar el formulario, ya que cualquier dato erróneo puede generar dificultades a la hora de solicitar el recibo. Si la empresa tiene alguna actividad secundaria, ingrese los datos requeridos. En caso de que no desarrolle otra actividad, de clic en el link Continuar. Para finalizar, el declarante debe ingresar los nombres y apellidos, contador o revisor fiscal. Seguido de esto, ingrese el número de documento de identificación del contador y la tarjeta profesional del mismo o del revisor fiscal. Ahora, llena la información, el nombre de quien firma la declaración y el número de identificación. Luego, dé clic en Guardar y Continuar. Finalmente, el sistema arrojará la factura y podrá descargar el recibo en formato PDF, para pagos en banco a nivel nacional, o en el link Pagos por Internet, para pagos con tarjeta. En el 2014, con el pago de sus impuestos, seguimos construyendo una ciudad de oportunidades.